Me mantuve por más de 30 años perteneciendo a la orqueta de Guayimia, lo cual me siento orgulloso de haber permanecido en esa universidad de Medellín. Quiero que les den un aplauso. Quiero que les den un aplauso. Quiero que les dé uso de la ofente y cu aprenderán. Edielen prensos, ya no π應 Ghida, Pilo sástreas del tren, ed проблема, Qu creature en la isla. Me obstaltro, Y a mí me ap saturła, D scoop, a mejores Millennials. Cezina, Tú, que a mí es del cielo. Dile que, sin suena de perder. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.